Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Tienen traficantes de personas que llevaba hacia Estados Unidos a cinco nicaragüenses. Vuestros efectivos controles migratorios permitieron identificar a tres traficantes de personas. Tres traficantes de personas que llevaban de forma irregular hacia Estados Unidos de América. A cinco nicaragüenses fueron detenidos por migración y extranjería esta tarde de domingo. Vuestros efectivos controles migratorios permitieron identificar a tres traficantes de personas. Se transportaban en ruta irregular a cinco nicaragüenses con destino hacia Estados Unidos de América, informó Migración. Según el informe, el procedimiento tuvo lugar en la frontera El Amatillo, ubicada en el departamento de la Unión en la zona oriental de El Salvador. Las tres personas, dos mujeres y un hombre fueron puestos a disposición de la Policía Nacional Civil para continuar con el debido proceso en su contra. Estos son coyotes que están capturando aquí en El Salvador. El presidente Nayib Bukele no quiere que los salvadoreños abandonen su país de origen. Es por esta razón que hay migración aquí en El Salvador, capturando a estos coyotes. Pero a los coyotes les dan poco tiempo en la cárcel, no es como a los pandilleros. Arrestan en el mercado central de Zacateco, Luca, pandillero que se dedicaba a extorsionar. Se dedicaba a extorsionar y a la venta y distribución de droga en la zona. Un terrorista que se dedicaba a extorsionar fue arrestado en un mercado del Departamento de la Paz. A mañana del domingo por elementos de la Fuerza Armada de El Salvador, Fáez. El determinado fue identificado como Josué Manuel Orantes Trilleros, perfilado como Homeboy del Barrio 18. La fracción Revolucionarios 18-R fue aprehendido por los militares en el mercado central. El municipio de Zacateco, Luca, Trilleros posee antecedentes por hurto agravado y se dedicaba a la extorsión. A la venta y distribución de droga en la zona de Tayola, Fáez. Las autoridades agregaron que el terrorista fue entregado a la Policía Nacional Civil para continuar con el debido proceso en su contra. Algunos pandilleros no parecen serlo, pero han andado delinquiendo en El Salvador. Mirenle la cara a este sujeto, parece que quiere llorar. O se quiere ir para la cárcel. Tiene miedo, sabe que no lo van a dejar salir. Antes a los pandilleros solo les daba risa cuando los capturaban. Ellos sabían que iban a salir de la cárcel rápido. Tienen al responsable de golpear a un adulto mayor en San Salvador. El hecho se viralizó en redes sociales de cómo el sospechoso golpeaba a su víctima. La Policía Nacional Civil informó de la captura de un sujeto que agredió a un adulto mayor en San Salvador. El sospechoso fue identificado como Manuel Trinidad Lazo. En responder ante la justicia por las acciones de intolerancia, el joven que al inicio no le hizo caso a la persona mayor. Porque al parecer estaba en estado de ebriedad. Se regresa tras caer a la provocación de su víctima. Para empezar a discutir y pasar a los golpes el sospechoso al observar que lo estaban grabando. Intentó agredir a otra persona para que no fuera viralizado. Este sujeto tiene cara de que es malo, tal vez andaba intoxicado. También lo van a investigar a ver si anda en agrupaciones ilícitas. Así tal vez le pueden dar una década en la cárcel. A veces a estos agresores solo les dan unos días en la cárcel. El 14 de julio del año 2022, Manuel de Jesús Tobar Cibrián asesinó a su amigo con arma de fuego. En Ciudad Arce la Libertad tras una discusión, Tobar sacó su arma de fuego y le disparó a la víctima. Este sujeto estuvo escondiéndose de la justicia, sin embargo ya está capturado. Puesto que es reclamado por un juzgado, estamos trabajando para que la ley se aplique a todos los que cometan estos crímenes. Quienes cometan delitos por intolerancia serán castigados con cárcel, plan control territorial. José Ángel Hernández Tobar alias Cuervo es un gatillero de la MS-13. Llevó luto a muchas familias salvadoreñas tras asesinar a decenas de personas en Acajutla, Sonsonate. Inicialmente será procesada por agrupaciones ilícitas mientras avanzan las investigaciones. Ella y en su contra por los casos de homicidio alias Cuervo ya no perjudicar jamás a los salvadoreños. ¿Por qué pasará pagando con su condena en Acajutla? A todos estos asesinos está capturando el gobierno del presidente Nayib Bukele. Todos estos criminales tienen que estar encerrados en la cárcel de máxima seguridad. Les hizo el presidente Nayib Bukele a los pandilleros y a los delincuentes comunes. Les quitan la vida a gente inocente, no solo son los pandilleros. Aquí en El Salvador hay otros asesinos, a veces son borrachos o drogadictos. Tarde o temprano los investigan o los capturan a estos criminales. EPI arrestan a la flaca supuestamente integrante de la MS-13 con el objetivo de contrarrestar y debilitar a miembros de estructuras criminales. La dirección policial de investigaciones de EPI detuvo a una supuesta integrante del grupo delictivo organizado. Nominado Mara Salvatrucha MS-13 por los delitos de tráfico de drogas y porte de munición prohibida. La acción investigativa se ejecutó de manera flagrante. Tras una rápida y eficaz acción operativa llevada a cabo por agentes del Departamento de Delitos contra la Vida. La DPI en la colonia La Paz Barahona de San Pedro Sula Cortés. La femenina es una ama de casa de 21 años, originaria y residente del sector antes mencionado. Miren todo lo que le hallaron a esta mujer, a veces estos ilícitos los mandan para El Salvador. A veces los pandilleros de El Salvador reciben armas de Honduras. Es por eso que nuestras fronteras están bien custodiadas por policías y soldados. Los pandilleros se ayudan, entre ellos los que viven en Honduras, Nicaragua y Guatemala. Los que han salido huyendo de El Salvador están apoyando a los que todavía quedan en este país. Hasta aquí las noticias, por favor denle en me gusta, los invito a que se suscriban a mi canal.